Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a este pequeño video Hace algunas horas Supercell acaba de postear en su blog en la página web de Clash of Clans Que se viene una próxima actualización para el juego Nos anuncian que se vienen las guerras de clanes de 5 contra 5 Están por llegar, nos dicen que en la próxima pausa de mantenimiento las van a incluir Esto es algo nuevo, es más de lo mismo van a decir muchos Pero son guerras de clanes 5 contra 5 Vamos a leer lo que nos ha escrito Supercell en este post Nos pone, hola jefes, nos alegra anunciaros que en la próxima pausa de mantenimiento Vamos a introducir la guerra de clanes de 5 contra 5 Deseando probar un ataque con los mejores jugadores de ayuntamientos de nivel 11 O quizás preferís poner a prueba vuestro coraje con 5 ayuntamientos de nivel 10 O con otros aliados Las guerras de clanes de 5 contra 5 son perfectas para centrar la fuerza de ataque en guerras pequeñas En este nuevo tamaño no solo ofrece más opciones a la hora de lidiar una guerra Sino que también de una mayor flexibilidad tanto a clanes pequeños como grandes Para poder variar de tamaño de guerras Bueno, ¿qué nos quiere decir con esto? Que se vienen las guerras pequeñas para aquellos jugadores o clanes que no son tan grandes O que no tienen mucha actividad y nada más quieren hacer guerras pequeñas O mejor controlarlas de una cierta manera, de una manera mejor Por ejemplo, esto le va a venir muy bien a aquellos jugadores que tienen multicuentas Por ejemplo, en mi caso yo voy a decirlo A veces meto hasta 5 o 6 cuentas que yo tengo acceso a guerra Ya sea de mi hermano, mis primos o algo así Las meto, pues bueno, ahora si quiero puedo hacerme un clan Puedo hacer guerras solamente con mis cuentas Y esto viene muy bien, muy bien Y así, bueno, cae sobre ti A nadie le reclamas si pierdes Sobre todo porque si ganas no vas a reclamarle a nadie, obviamente Pero bueno, se refieren a esto Que van a ser guerras más accesibles para No jugadores pequeños Sino para clanes que no están muy activos O no están muy llenos de jugadores Y solamente hacen guerras pequeñas Pues bueno, las guerras de 5 contra 5 se vienen muy bien Aparte también lo dicen que En estas guerras de 5 contra 5 Se va a poder ver el nivel más detallado de cada jugador O de cada jugador Porque son menos, va a haber un mejor control Y bueno, así se van a ver qué tan buenos Qué tanto nivel tienen los jugadores Pues bueno chicos, no queda más que esperar esta próxima actualización A mí me agrada Me agrada esta nueva forma de 5 contra 5 Está muy, pero muy bien Guerras sencillas, sencillas Así que bueno chicos, a esperar Yo creo que no debe tardar mucho Posiblemente mañana ya salga la pausa de mantenimiento Pero bueno, espero que les guste Péguenle un muy like a este pequeño video resumen Y chao